Hemos estado haciendo actividades que queríamos comentarles y a su vez invitarles, que seguramente van a ser ellas las que van a hablar de este tema, para contar todas las actividades que estamos haciendo para, la idea que salió de todas estas reuniones es empezar a comprar y a hacer una colecta para juntar fondos para comprar bombas de incendios y de ataques y herramientas como para poder hacer una prevención. ¿Qué significa esto? Nosotros no queremos ser ni bomberos ni suplementar a brigadistas, a nadie. Simplemente poder ayudar a un vecino en alguna actividad que haya fuego en algún sector y un vecino esté en riesgo antes que llegue el fuego para que los bomberos sigan en su actividad y los vecinos podamos acercarnos con un equipamiento de una bomba X, una pala, una pileta pelo pincho. Entonces poder recaudar lo más que podamos de fondo. Por eso estamos con actividades que ellas le van a contar las actividades que vienen desarrollando y trabajando para que la gente que quiera colaborar se acerque a poner este fin de semana, este sábado, a partir de las 11 de la mañana. Vamos a hacer una maratón de urnas por toda la comarca para recaudar fondos y luego nos vamos a dirigir a la ciudad de Comodoro Rivadavia que hemos sido invitados por los medios de Comodoro Rivadavia y todas las empresas grandes de aquella zona que les gusta. Para ellos es como el jardín de su casa, nuestra cordillera. Así que están muy interesados en participar y vamos a estar viajando la otra semana también a Comodoro. Así que las voy a dejar a las chicas para que les cuenten un poquito esto. Perfecto. Bueno, chicas, ¿cómo va a ser este maratón entonces este fin de semana? Bueno, vamos a estar el sábado a partir de las 11 de la mañana y hasta las 16. Vamos a estar recorriendo los barrios del Hoyo, los parajes del Hoyo en vehículos, ¿sí? Identificados. Se va a sellar y lacrar las urnas a las 11 de la mañana ante Juez de Paz y ahí vamos a salir a recolectar lo que se pueda, ¿sí? ¿Cómo puede colaborar el vecino? Lo que cada vecino pueda poner en las urnas, bienvenido sea. El fin es comprar bombas para poder ayudar a un vecino a que humedezca antes que llegue el fuego. Nada más. De repente alguien tiene algún elemento de esto, como una pileta que ya no utiliza porque los chicos son grandes o porque ya no la usa. ¿Puede también colaborar donándola a Pelopincho o lo que se le ocurra? Sí, se puede hacer igual, porque lo que se está pensando es armar como un fondo en común, comprando bombas o todo lo que pueda servir en caso de un incendio, lo que se pretende con el fondo este que se va, es como un fondo en común en cuanto a elementos, lo que se pretende hacer es tenerlo guardado en un lugar específico y cuando se presente una emergencia en alguno de los parajes, ir y aportarle al vecino esas herramientas para que ellos puedan empezar a hacer algo preventivo para cuidar sus propiedades.